De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudí el vive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel trozo que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para lá De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané, llego a puesto y yo me look De alto acse, llego a reminder, me lo veo y supongo un muro De alto cero voy para Marcané, llego a kotor com Saint train Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Música Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Macané Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Macané Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Macané Música De alto cero voy para Macané, llevo a Puerto voy para Macané Música De alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayaví Música Música Música